Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en Motorola Razr 40 Ultra. Para eso hay que abrir la aplicación reloj, entonces abrimos el menú y buscamos aquí el icono de la aplicación. Y ahora pulsamos aquí alarma a la izquierda para ver todas las alarmas. Aquí tenemos unas, podemos activarlas de esta manera o desactivarlas. Y si queremos añadir una alarma más, pulsamos aquí, ponemos hora, luego pulsamos aceptar. Y aquí podemos poner repeticiones, podemos también definir alarma, ponerla en una fecha concreta. Aquí podemos cambiar el sonido, activar y desactivar las vibraciones o eliminarla del dispositivo aquí más abajo. Y bueno, ya como ves la alarma ya está añadida y puesta, lo puedes ver aquí. Vamos a desactivarla y luego eliminarla, entonces pulsamos aquí para ver más opciones, pulsamos eliminar. Y bueno, vamos a hacerlo otra vez. Y ya está como ves la alarma, ya está eliminada. Muchas gracias por ver el vídeo, te olvides de comentar ahí abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. Chau.